Hola, somos el equipo de ingreso donde realizaremos las primeras evaluaciones y orientaciones en tu proceso de trabajo de parto. Es importante que sepas que durante la pandemia no hemos suspendido el acompañamiento en el trabajo de parto. Por eso hemos tomado todos los resguardos necesarios para ti y el recién nacido. Esta es la sección de cuerperio donde se recibe a las mamás junto a su recién nacido, brindándoles una atención integral y además favoreciendo el apego precoz y la lactancia materna. Hola, somos la unidad de preparto y recién nacido del Hospital de La Serena. Somos quienes te van a acompañar en tu proceso de parto y cuerperio inmediato cuando estés acá en el hospital. Nosotros promovemos una atención personalizada donde tú eliges y nosotros te acompañamos con seguridad.